¿Qué es la rehabilitación y cómo trabajamos con los niños? Y que mientras más chiquitos se trabaje es mucho mejor después el resultado que tienen, obvio, poscirugía y otros tratamientos que le dan a los chicos. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que es el piso pélvico? Lo definimos como que son un conjunto de músculos que le dan todo lo que es contención y fijación a las vísceras pélvicas. Y que dentro de estos músculos están estos sistemas que son fundamentales para enfermedades como Hirschsprung, bueno, para todos en realidad, pero que son el foco principal, digamos, en lo que son enfermedades de Hirschsprung, todo lo que es malformaciones anorrectales, las ectrofias vesicales o de cloaca y, bueno, las contipaciones funcionales o idiopáticas, ¿sí? Los sistemas involucrados, tenemos el sistema urinario, el reproductor y el defecatorio, ¿sí? Y, ¿qué se puede abarcar desde la kinesiología, no? Desde la rehabilitación, porque también por ahí es, bueno, ¿qué hace el kinesiólogo de piso pélvico? Como dijimos que están involucrados estos sistemas, nosotros somos encargados de recuperar o retomar una función o mejorarla. Entonces, vamos a trabajar sobre la función que tienen estos sistemas o estos músculos que pueden estar dañados y lo vamos a intentar recuperar o mejorar lo mejor que se pueda, ¿sí? O lo más funcional para ese paciente, porque, bueno, ningún paciente es igual y a cada uno capaz que le pasa lo que al otro no. Entonces, recuperamos esa función más que nada, ¿sí? Después, ¿qué podemos abarcar o tratar en los niños desde la rehabilitación de piso pélvico? La enuresis es el piso en la cama, lo que le dicen cuando se mojan en la cama los chicos. La encopresis o contipación, que hablamos de lo mismo, o la incontinencia fecal seguida de esto, porque es todo como una misma trama. Las malformaciones anorectales, todo lo que son vejiga e intestinos neurogénicos, por ahí los chicos con mielomeningocele. Bueno, infecciones urinarias a repetición, Hirschsprung, los reflujos, vesicos ureterales, las incoordinaciones vesicos finterianas, ¿sí? O alguna cirugía con abordaje perineal. Bueno, creo que por ahí tienen en común todo lo que son enfermedades Hirschsprung, malformaciones anorectales, las extrofias, es la contipación, ¿sí? Y generalmente, bueno, salvo algún tipo de malformación anorectal alta, pero generalmente estas cursan con contipación, ¿sí? Que deban a lo que es la incontinencia fecal o que se manchen los chicos. No siempre, pero generalmente en muchos casos o la gran mayoría sí lo presentan y tienen que hacer algún tratamiento que les da el cirujano o el gastroenterólogo con el médico que queden de referencia. El pediatra no tanto, pero sí más los otros especialistas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que plantear desde la rehabilitación a ver si este es un adolescente o si es un niño, cómo es el entorno familiar, el objetivo que vamos a tener en la rehabilitación, que más que nada siempre es un vaciado, el objetivo principal es un vaciado regular, indoloro y completo del recto, ¿sí? O sea, una defecación diaria o más, lo que se pueda, para evitar esto, ¿sí? Que es la complicación como mayor que dejan este tipo de cirugías, ¿sí? O el también evitar el pujo excesivo, porque por ahí son chicos que depende de los tiempos de cada paciente que no saben o que usan pañales hasta muy tarde. Entonces, bueno, se pierden sensibilidad y te van a hacer fuerzas que les hacen mal y, bueno, por ahí tienen todo lo que son prolapsos después, ¿no? Mucho tiempo después. Bueno, Nico, cuando llegan al consultorio, lo que hacemos es una observación, ¿sí? Global del paciente, le preguntamos todo, ¿sí? Desde si dejó uno de los pañales o si es más chiquitito, porque por ahí me preguntan algunos padres, Leslie, es post quirúrgico, no sé, dos meses, ¿cuándo lo puedo llevar a la rehabilitación? ¿Cuándo puedo empezar? Y lo ideal, hay artículos que dicen que mientras más chiquititos, mejor, porque se recuperan todo lo que es los aspectos neuronales de él, ¿sí? Todo lo que se trabaja muy bien desde muy chiquititos. Se puede recuperar mucho más que un niño o un adolescente que tal vez se acostumbró muchos años a algún tipo de hábitos que no sabemos si son buenos o no. Y, bueno, por eso mientras más chiquititos, mejor. Les pedimos que den los estudios, todo lo que son registros, porque por ahí es importante destacar que en las malformaciones anorrectales, estudios, bueno, son radiografías, todo lo que son manometrías o, bueno, algún otro estudio, colón por enema, en las malformaciones anorrectales también hay veces que están asociadas a vejillas neurogénicas, entonces, bueno, las burodinamias, todo eso. Una vez que recopilamos todos los datos en la primera consulta, le preguntamos todo a la madre cómo fue, cómo es, lo vemos al niño o al adolescente, al adulto, empezamos a plantear un tratamiento en base a todo lo que es su vida, porque la tenemos que adaptar a su vida y, bueno, ¿no? a la familia, a todos, básicamente, tenemos que, bueno, los objetivos que nos vamos a plantear, siempre hay uno que es el primordial, que es el vaciado, que tal lo dije, el vaciado regular y completo del intestino, ¿sí? Que estos chicos puedan defecar todos los días, todos los días, aunque sea una vez, ¿sí? Para evitar todo lo que es la contipación y, bueno, la incontinencia por rebosamiento y, bueno, nada, que se armen bolos fecales, todo lo que desencadena, ¿no? Y después tenemos algunos objetivos más específicos que son desarrollar o restaurar los correctos hábitos, ¿sí? Porque por ahí, desde muy chiquititos, lo que nos conviene es forjar buenos hábitos, ¿sí? Que se hagan ya propios, que los normalicen, ¿sí? Y la higiene. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, bueno, yo uso mucho todo lo que es la planilla miccional y defecatoria, que es un registro de las veces que vamos al baño, cuánto es lo normal, y si está alterado, si sufrió alguna alteración esa semana o en ese tiempo que nos vimos. Y la escala de bríctol, que seguramente la deben conocer o, bueno, si no la conocen, ya se las voy a mostrar, que es la consistencia de la materia fecal. Nos ayuda mucho porque nos dice cuán continente o no puede ser un paciente después de una cirugía. Es como muy importante, ¿sí? Porque por ahí, si un paciente tiene, todas las deposiciones son muy líquidas o con muy poca consistencia, es medio difícil lograr, por más que hagamos rehabilitación de piso pélvico, es muy difícil lograr que ese paciente alguna vez sea continente, ¿sí? Reeducar esa musculatura, ¿por qué? Porque muchos, los chiquitos, todos tengan o no Hirschsprung, tengan o no malformaciones anorrectales o extrofias. Lo que pasa cuando tienen diversos estímulos, van creciendo, por ejemplo, la tecnología, todo lo que es, no sé, si les gusta jugar mucho o si tuvieron alguna experiencia negativa en el baño, empiezan a aguantar, ¿sí? A postergar todo lo que es esto, el hábito retentivo, ¿no? Y aguantan, aguantan, aguantan. Entonces, cualquier cosa es mucho más divertido que ir al baño o simplemente es como que lo anulan de su vida y ni hablar si tienen pañales. Entonces, todo lo que es esto, la musculatura se va o se pone más débil o se pone hipertónica a veces. Generalmente en ellos se pone más débil. Entonces, es como que hay que reeducarla y fortalecerla, ¿sí? Y todo, no solo, como dije, intestino, sino la parte vesical también. Bueno, esto de restablecer el sincronismo abdómino-rectal, que básicamente por ahí lo que hacemos es malas fuerzas o involucran los niños generalmente, todo lo que hacen fuerza por ahí para despecar con el cuello o con los brazos, empiezan a apretar los brazos en vez de centrar por ahí la fuerza en todo lo que es los músculos perianales, ¿sí? Eso también se les enseña, se les enseña las posturas correctas. Muchas veces nos sirven un montón todo lo que es los reductores y que tengan, ahora vienen con escaloncitos, bueno, vienen muy bonitos, o si no podemos poner un banquito para facilitar la relajación de los músculos pélvicos y que sea mejor la defecación o incluso la micción, ¿sí? Incluso el orinar también eso está bueno tenerlo en cuenta. Y, bueno, restablecer estos patrones por ahí cuando están con pañales todavía o no se animan, cómo es el proceso de dejar los pañales, hay algunos que les cuesta un poco más, otros no. Entonces, bueno, también decir en qué momento el niño está preparado para dejar, obtener ese control de finteres y si tiene, por ejemplo, Hirschprung o alguna malformación, bueno, haber educado lo suficiente esos músculos antes para hacer una retirada del pañal, ¿sí? Porque muchos usan pañal hasta, nada, grandecitos, pasados los seis, hasta que les entran y ahí es como que ya no vienen más tallos o ya no quieren y ahí recurren a algo, empiezan a investigar qué pueden hacer o qué otras alternativas tienen desde, hablo desde la experiencia que yo he tenido con pacientes, capaz que a algunos papás no les pasó acá y, bueno, también es válido, ¿no? Y, más que nada, también reeducar esto de la sensibilidad rectal, porque, como sabemos, en este tipo de cirugías ha estado muy afectada, ¿sí? Generalmente está muy afectada. Entonces, a veces está muy disminuida o hay veces que tienen como una hipersensibilidad. hipersensibilidad, entonces, hay que normalizar eso, ¿sí? Para un deseo evacuatorio normal. Bueno, y acá están todo lo que yo les decía de los reductores y los banquitos que están buenísimos cuando son chiquitos y empiezan a dejar los pañales para que no se caen, no sientan eso que se van a caer, porque por ahí muchos agarran miedo o, bueno, también otra cosa importante que me olvidé de decir es el no postergar la defecación, porque como no queremos que por ahí toquen los inodoros o estas cosas, decimos, bueno, aguantá hasta la casa o no nos hacemos defecar salvo que sean en la casa o hacer pis. Entonces, eso también está bueno que lo tratemos y que tengamos otros recursos como son las toallitas que tienen desinfectantes y ir al baño, o sea, a cualquier baño. El del colegio, bueno, a ver, si te da cosa, ¿cómo podemos plantearlo para que a vos deje de molestarte o te sientas más cómodo como en tu casa y puedas defecar? Porque a muchos también, bueno, les da, no, a mí me dan ganas de ir al baño en el colegio y hay veces que, bueno, tengo pacientes que por ahí los van a buscar los papás, van, los llevan, los traen, es como con un estrés que se genera en los padres y en los pacientes. Entonces, para esos pacientes tener recursos, ¿sí? O todo lo que son muchos los analplag, que no sé si los conocen, de coloplast, que, bueno, a veces están buenos para los pacientes que tienen, están como empezando la terapia y les da miedo o que han hecho una retirada de pañal y quedan muchos por ahí con ese temor de, ay, no me quiero manchar o no quiero tener olor, cuando son un poquito más grandes. Bueno, también trabajamos la sensibilidad, lo que es con biofeedback, que es como la técnica, nada, número uno. Es buenísima, que les enseña todo lo que es a recuperar y conocer, más que nada, la musculatura perianal, ¿sí? Son siempre de superficie, no son terapias invasivas con ellos, porque generalmente uno por ahí no tiene conciencia de los músculos perianales y los chicos que por ahí han sido muy invadidos con muchas cirugías, bueno, les cuesta mucho más, entonces esto hay que trabajarlo y el biofeedback de sensibilidad, como es con balón rectal, es fantástico, la verdad que ellos empiezan a sentir, ¿no? Simula como ese deseo defecatorio y, bueno, está muy bueno. También lo tenemos que acompañar, obvio, con la alimentación, porque la alimentación tiene que ser alta en fibras, ¿no? Es muy importante, la verdad que es una parte muy importante, y la actividad física. Bueno, acá está la escala de Bristol, en este costadito, que es la que yo les decía, no sé si la conocen, también la parte de, cuando nos acercamos al tipo 1, tipo 2, nos habla como de mucha contipación, ¿sí? De una materia fecal bastante dura, entonces ahí tenemos mucho para trabajar, y las últimas, las 6 y las 7, por ahí en las malformaciones anorrectales, se ve mucho, que no logran tener, como algunos, no todos, pero no logran tener una consistencia como muy marcada, entonces, por ahí llegan a ser, de máximo, un tipo 5, a sus consistencias, y andan bastante bien, no se ensucian, pero bueno, con mucha rehabilitación, andan bien los chicos. Ya cuando hablamos, o los pacientes que por ahí están en silla de ruedas, bueno, no es el caso de algunos de ellos, pero algunos lesionados medulares o mielos, sí, también, si tienen este tipo de fecación, tipo 6, tipo 7, la verdad que, no, no tienen muchas probabilidades por ahí de ser continentes. Bueno, esta es el, la planilla, que usamos en el consultorio siempre, yo, rehabilitamos todo, ¿no? Nos encargamos de la parte urinaria y de la parte fecal, por más que algunos tengan, solo afectado, que ellos digan la parte urinaria o la parte de fecatoria, bueno, siempre lo rehabilitamos en conjunto, ¿sí? Las cicatrices, esto es importante trabajarlo porque, bueno, hay chicos que no solo tienen una cirugía o dos, sino que tienen muchas, múltiples, entonces, esto genera muchas retracciones y a ellos les causa, les causa dolor, entonces, bueno, está bueno trabajarlos, ¿sí? Eso, más que nada. Y, no sé si, el que está de agua, también el líquido, que por ahí son algunos, no todos, pero, bueno, les cuesta incorporar bastante el agua, y eso es fundamental, el deporte, el deporte también, y no, por ahí no son todos los papás, pero algunos es como que son muy temerosos o no quieren que les hagan burla por esto o por lo otro, entonces, bueno, también eso lo trabajamos en el consultorio de generarles tranquilidad y que ellos pueden tener una vida totalmente normal, ¿sí? Capaz que, bueno, tengan que tener algunos detalles, pero sí pueden insertarse, pueden hacer natación, pueden hacer millones de cosas que por ahí tienen un poco de miedo a que no vayan a mancharse, no vayan a perder, bueno, estas cosas sí se pueden trabajar en la rehabilitación y hay muchas opciones para un paciente para poder integrarlo y que, nada, no se pase su vida, no sé, ocho años con pañales o manchando, frustrándose, o tomando laxantes de por vida, o sea, o irrigadores, hay múltiples opciones que por ahí algunos no las conocen y está bueno difundirlo para que, bueno, que sepan y que, nada, lo he tratado muchos pacientitos con malformación unorrectal, con Kirprun, que tenían enuresis, asociado también enuresis, infecciones urinarias, y, nada, cuando vos rehabilitás todo bien en la parte colónica, esos síntomas urinarios desaparecen y, nada, tienen una vida normal. Así que, bueno, un poquito les conté lo que es la rehabilitación, no sé si alguno tiene alguna duda, bueno, me pueden preguntar o algún caso que quieran compartir, no, nada, les contesto lo que quieran. Gracias.